¿Qué onda bros? Bienvenidos de vuelta por fin a un nuevo videito, por ahí está Zach de hecho Y ya volvimos después de pues unos mesesitos de no haber hecho como vlogs o cosas así Pues ya estamos de nuevo aquí bros y hoy vamos a hacer algo increíble Vean traje una tele, o sea ahí hay una tele, esa es nuestra tele Pero aquí está otra tele que es mi tele, ya no sirve Entonces la vamos a destruir completamente toda ¿Estás emocionado Zach? Uy sí güey, ¿de qué o qué? ¿Estás emocionado Miguel? Obviamente, por el regreso ¿Tú pues te estás emocionado? Estoy emocionado Aparte vean Pato estrenando el set up eh, nada más anda viendo cómo meterlo siempre en todos lados eh Ya me lo está reprochando aquí luego luego Es un envidioso Bueno les pongo un poco de contexto, básicamente esta tele era la que estaba en mi cuarto en Hidalgo cuando yo vivía allá Pero mi hermano el otro día la rompió, entonces pues ya saben que esto de reparar cosas Generalmente cuesta lo mismo que si compré uno nuevo Pues entonces mi hermano dijo eh pues para qué la reparo mejor compró otra Entonces compró otra tele y esta se quedó abandonada Pero yo dije videos, increíble ¿no? Entonces la intención de hoy es tomar esta tele, grabar videos divertidos con ella rompiéndola Y aparte de hacer un video que están viendo en este momento De cómo la rompemos y queda destrozada Lo primero que vamos a necesitar para esto es La escobita Y el recogedor que está por aquí Y listo, ahora sí podemos empezar Perfecto Ok, tengo tres videos para hacer Pero la cosa aquí primero es saber cuál de todos hacer para que salga mejor el Oven Porque o sea, tiene que ver menos destrozada O sea, tiene que ver lo menos destrozada posible en cada uno de ellos Ok ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es el más destructor? Y hacer eso al final Ajá Ok Yo creo que el más destructor es el de la tipa de menos estilo en Brasil Porque o sea, ahí es literal aventarla que se caiga Entonces yo creo que ese sería el último Va, ese primero No, no, no Al último Yo creo que solo sea lo de los controles Ajá, o sea, puede ser el de los controles, el de aventar el control directamente Aquí tengo los controles, por cierto Traje unos controles de Wii para aventárselos hacia la tele ¿También sirven ya? Pues sí sirven, pero el Wii ya no Yo tengo un Wii derecho Ah, qué padre Le voy a aventar el control al Wii Digo, a la tele Y está el de que me caigo con la tele Pero O sea, donde vas caminando con la tele Y se te cae Pues yo siento que ese es igual destructor que el de lo del Brasil Nada, primero el de los controles, 100% ¿El de los controles? Sí, 100% Ya si se le hace un hoyo o algo así Pues buscamos la manera de tapárselo para el otro, ¿no? Ok, entonces para ese video tenemos que poner la tele en vez de esa O sea, esa la tenemos que mover a la shed a algún lugar Y poner esta en vez y conectarla y todo Para que se vea como las rayitas esas que de que se destruye y eso Nos llevamos Aquí está perfecta Listo Zona segura Está totalmente segura Vean la puerta No pega, ¿eh? No más A ver, un viento fuerte Vamos a ver si un viento fuerte Le va a tirar Está segurísima Perfecto No sé si se pueda quedar parada sola la tele Espero que sí porque sería mucho más fácil O sea, casi, ¿no? Igual le ponemos una silla Oh, la bocina Ándale, la bocina La bocina, ándale Pues tú, chico, güey Se asustó Miguel Lo vieron pero se asustó Se asustó Ok, va, entonces comenzamos con el primer video Necesito a Saxe para el baño Olvídenlo Está ahí Ok, Miguel Entonces el guión va a ser que tú vas a estar sentado ahí Yo voy a estar sentado en este lado Vamos a estar jugando Saxe me va a estar grabando de ahí atrás Va a avanzar como así lentamente Y cuando me enoje Sí le va a aventar el control justo ahí Y entonces ya Saxe se va a asomar así Mientras yo estoy todo enojado Y este... Y ya se ve la pantalla toda estrellada así Horrible Yo solo hago así Sí, o sea, tú como que ¿Qué te pasa la tele? ¿Quién sabe qué? Puedes decir los comentarios que quieras y todo Pero a ver, ¿si eres bueno actuando? A ver, imagínate que ya me vas a decir así que Pero vamos a ver un partido Oye, tranquilo, viejo Ah, laquillo, eh 10 de 10 en actuación, mi bro Vamos, vamos No, no, ya, ya, ya Por favor, ya, ya, ya No, no, no ¿Qué? No, ya ¿Por qué? Siempre me metes gol ¿Qué? No puede ser posible Le estoy poniendo maldita defensa ahí Que se pongan No, ya vale maldita Maldita sea ¡Ah! Eso es un partido Ya no quiero jugar Ok, pues ya quedó el primer video Quedó muy divertido Ya está muy bien hecho Lo sentí muy real ¿Te espantaste, Miguel? Sí, ya lo espanté Ahí está el clip Ok, ahora vean esto Ya lo dejé ahora así estrelladísimo de ahí Entonces, esto fue un daño muy feo a la televisión Así que ahí le vamos a poner el moño para el siguiente video Ok, ya apagada, solo se ve así Entonces, con el moño 100% se tapa Ahora, el siguiente tiene que ser afuera Pero afuera de afuera Porque como es una media televisión sota y la tengo que tirar Pues es mejor idea hacerlo fuera del edificio Porque tal vez se enojen Agarramos el moño Y agarramos la cinta Ok, ahora no recuerdo exactamente como se pone el moño Pero si no me equivoco Tenía que colar estas cosas de aquí Y se hace Nunca había hecho eso en mi vida, güey Una vez me dieron un listón así Es un moño Y yo no estaba en un moño Y nada más lo hice así como si fuera como... Mira, ¿Quieres intentarlo? Sí, quiero intentarlo, güey ¿Qué? ¿Y qué hago? Solo toma los del medio, los chizas Ajá, y ya más calos Es un momento muy mágico, güey Güey, quiero llorar, güey Te verías bien con un moño, Isaac Güey Feliz San Valentín Y lo ponemos justo en la herida Curada Ya está curada Mi corazón Exacto, no duele ¿Se ve real? Sí Sí está duele Perfecto Entonces ya tenemos el siguiente video ¿Acuál, güey? ¿Les viene el pato igual? ¿En teoría? ¿Tiene pato? ¿Se supone que sí? ¿Vente para sí? Me da mucha risa porque los tres rasos tienen nombres de niña Como al final tenemos a Patricia, a Mariana y a Paulina Sí, güey Más vale que te calmes, maldito asesino ¿Con quién hablé de eso? ¿Contigo, verdad? Sí, güey, con suyo soy el que le preguntaste, baboso Te hablo muy feo ¿Cuántos patricios conoces? ¿Cuántos patricios conoces? Paulinos y Marianos ¿Pau es el único? Su mamá Pobre cosita fea Su mamá decía Ahora sí viene Mariana Mariana Tú vas de él que me va a venir grabando Como si fueras grabando la de esta reacción Y luego, Pato Es muy complicado Ajá, sí, sí, sí Pato, tú vas a ser la cámara principal Y Miguel es el no Entonces tú grabas desde atrás todo ¿Tienes bien? Yo voy a cambiar mi copia Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Ok, ahora vamos a descubrir Cómo quedó después de esta de aquí Aquí, aquí, aquí Ah, sí, sí Ah, pero se vuelve a meter Ah, pero ya Ya está como nuevo, güey Venden al Mercado Libre, güey Perfecto El siguiente es O sea, voy a hacer como Intentar este video de aquí ¿Qué es? No 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 Que ahorita está saliendo, supongo Ya está, güey Es como una parodia Solamente aventando la tele En vez de una Entonces no necesitamos el moño Pato va a tener la televisión Y yo solo voy a ir caminando Y va a ser como Eh, Diosdado, atrápala Y me la va a aventar Y la voy a hacer así Y va a caer toda la tele Así encima de mí Eh, Diosdado, atrápala Casi me sale No creo que esté bien, güey No está Güey, sí te mamaste, pato Me mame Me pasé de puta Me mame Yo le dije que era un riesgo Decirle a Pato que hiciera algo fuerte Güey, solo tenías que lanzarla bien Me dijeron lanzarla Pásame la tele Pásame la tele No, no, tampoco te pases Casi me sale Va, una Una Casi me sale Ok, listo Ya trajimos la tele de vuelta Está pues casi entera Dentro de lo que cabe Dentro de como va a quedar Después de este video Pero Ahorita le vamos a empezar A hacer muchísimas cosas Esta cosa Hasta ver como la dejamos Ahora sí viene lo mero bueno, bros Oh, qué emoción Ahora sí, por fin Ah, caray Eso sí me interesa O sea, los otros no eran buenos No te gustaban los demás O sea, es que los otros era Los no tan Destructivos Y ahorita la podemos destruir Como queramos ¿Qué le vas a hacer? Un taladro Piensa bien Muy bien tu idea La tuya Yo también quiero hacerle algo Eres una tonta Eh, sí te pasaste de lata Sí, sí, sí Eso no es tu No, cabrón Eso es pasarse de Pobrecita, güey Acércate, viejo Acércate Ah, ay, Miguel Miguel ¿Crees que no funcione? Pues igual cinta ¿Tres cintas? Sí Pues ya creesí Bueno Estoy increíble Bueno, pues ahora mojamos la tele Pero pues Miguel no grabó Entonces Es que no me dijo No Pero una representación de eso Es como esto Básicamente Entonces pues ya no se perdieron de nada Miguel, ¿puedes llenar esto de un poquito de agua? ¿Vas a hacerlo otra vez? Sí Para, no No me parece que este chico sea muy listo Ok, bros Ahora Pato se va a rascar la espalda con eso Pero vean ya como quedó la tele, bros Ya está toda Toda doblada Y eso que todavía O sea, ahorita estamos haciendo los videos Es monitor curvo Monitor curvo A fuerzas Ya tenemos uno más Tienen que ver una foto bien chévere Ajá Esto es como Esto podría ser como spoiler Del millón de Dayanara Pero esto se va a subir después Entonces ya no va a ser spoiler Tocan El macho Es que no quise darte tan duro Una cachetada Ah, vean así con la luz Ya se nota muchísimo Más lo destrozada que está Vean eso Ok, ¿Va? ¿Lista? Va A ver si esto es posible Vamos a ver cuánta voz de la tele Una Güey, imagínate Soy este güey, el verde ¿Cómo se llama el verde? Es de verde ¿Lista? Una Dos, tres ¡Oh! 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 ¡No mames! A ver, salta Yo soy El guerrero dragón ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Otra vez, pero Ah Güey, ya No manches Eso A ver, ¿de atrás? ¿Cómo ha estado? ¿No hemos visto atrás? Normal Está perfecta Es placa, güey ¡Oh! ¡Ah! Vamos Una Dos ¡Oh! ¡Oh! Güey, me corté bien Güey, me corté bien feo, güey ¡Hala! Güey No me esperaba eso Güey, me corté horrible, güey ¡Ah! 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 Primer clavito para que ya se quede y la tele, ¿no? Ya, para que está bien, ¿no? Por el centro Ahí está Perfecto Perfecto Pero no salió por el otro lado, ¿no? No ¿Ah, sí? No, no salió ¿Aquí está? Ah, sí Pero ahí ya empezó a empujar un poquito Ok, ya ahora agarré el desarmador plano Entonces vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer con él Le voy a dar como picotazos Estaría increíble atravesarla, pero no sé si lo podamos lograr con la herramienta que tenemos aquí Güey, ahora sí cuando juegas a Xbox, cuando juegas Halo, güey, tienes pantalla dividida, güey Ok, pues listo, eso sería todo, así fue como quedó nuestra tele después de darle un buen uso, obviamente Oye, como siempre recuerden, no lo hicimos de tontería, o sea, esta cosa ya era caso perdido, ya no iba a funcionar nunca Ya no había nada que hacer con esto, era basura Ya era basura, porque como les dije al principio del video, era apagar una nueva tele para que se arreglara, básicamente Entonces no sirve de nada Así que pues nos divertimos un rato, estuvo gracioso, no lo intenten en sus casas, obviamente Y pues, sí, pero también fue como que todo está rarísimo, ¿no? O sea, creo que iba a ser más fácil romperla, o sea, partirla a la mitad y aguanta bastante bien, o sea, ya saben, ustedes son muy resistentes ahora Aguantan bastante bien las televisiones Muchísimas gracias por haber visto el video, síganos a todos en todas nuestras redes sociales, comparten el video con sus amigos Y suscríbanse Comenten, comenten, ahora que deberíamos de romper, ya rompimos un teléfono el anterior año, esta vez rompimos una tele ¿Qué más rompemos? El carro Creo que no estás entendiendo el mensaje Yo no sé, pero el carro de Diosdado está a punto de jubilarse Pobrecito de mi carro Pero bueno, pero listo, nos vemos ¡Adiós! Ya valió más ¡Ja, ja, 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 ja